Y lo primero que decimos de Cuba es lo siguiente, porque algunos hablan siempre, siempre lo repetimos, del paraíso comunista. Pues miren el paraíso comunista lo que hacen con aquellos que no piensan igual que ellos, porque si piensan parecido, pues también van a por ellos. Dice, el régimen cubano condena por desobediencia a la intelectual de izquierdas que se reunió con Borrell. Esta es la noticia, fíjense cómo se lo toman. Pero yo, como siempre, hemos hecho una revisión de imágenes y quiero enseñarles cómo tienen La Habana estos comunistas. La Habana que es una joya de ciudad, una auténtica joya. Pues amigos, fíjense, por ejemplo, Hiroshima cayó una bomba nuclear, una bomba atómica y se ha recuperado. Pero la pasada de los comunistas por La Habana casi ha convertido esa gran ciudad en como estaba Hiroshima cuando cayó la bomba nuclear. Vamos a ver cómo las calles, cómo las casas, pues están en unas situaciones lamentables. Esto es el comunismo puro y duro que muchos políticos, y aquí en España los tenemos, defienden a capa y espada. ¡Gracias! 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 Bueno, lo intentó Fidel Castro en Venezuela en los años 60, 70. Exportó su revolución. Las Fuerzas Armadas venezolanas actuaron de una manera institucional increíble y vencieron ese intento de Fidel Castro. Sin embargo, Fidel Castro encontró en Hugo Chávez el gran aliado. El gran aliado que le permitió llevar esa revolución, pero ya no solo a Venezuela. Es que se ha extendido por todo el continente como un sarampión completamente trasnochado. Qué lamentable que tengamos que ver estas imágenes de un país que fue precioso, que ha tenido esa ciudad. Era una maravilla. Era comparada con ciudades europeas por la belleza y la funcionalidad de sus servicios. Bueno, pues hoy ese es el resultado de más de 60 años de crimen, de delincuencia, de persecución. Y entonces el mundo parece que está dispuesto a seguir viendo esto y a verlo como normal.